Y los sobrevivientes del genocidio de indígenas en Guatemala durante el régimen de Efraín Ríos Montt, entre 1982 y 1983, manifestaron su desacuerdo con la suspensión del juicio a este dictador. Ahora él se hace el enfermo, yo sé que está en su cama, eso no es justo, porque nosotros no pensó en aquel tiempo de todos nuestros familiares lo que sufrieron. Nosotros nos enfermamos en la montaña, nosotros perdimos familiares en la montaña, murieron por frío, por hambre, de todos murieron en la montaña. Eso no se puso él a pensar, se sentó con sus miembros y dialogó qué es lo que quería hacer. Lo que quería hacer con nosotros es terminarnos. Ahora él qué? Se quiere hacer el inocente.